Valgo demasiado y estoy esperando algo Todavía estoy callándome los diablos Sigue cayendo el fruto prohibido del árbol No puedo frenarlo Es que cuando quedo solo pienso en continuar Es lo que te cuento y lo que te puedo insinuar yo Que cuando pienso en drogas no paro y no paro Por eso nunca paramos de drogarnos Valgo, entramos a prester club cuando salgo Ya todas las babies pintan news de mi barro Están buscando que me queden privados Valgo, entramos a prester club cuando salgo Ya todas las babies pintan news de mi barro Están buscando que me queden privados En el estres, estres, hace tiempo no sufro estres Mami estoy ganando estres, oh yeah pa' mi que no entiendo lo que yo paro Tengo talento, entro pa' salgo que bien te ves Me pones por mi, eh, eh, eh Valgo, demasiado y estoy esperando algo Todavía estoy callándome los diablos Sigue cayendo el fruto prohibido del árbol No puedo frenarlo Es que cuando quedo solo pienso en continuar Es lo que te cuento y lo que te puedo insinuar yo Que cuando pienso en drogas no paro y no paro Por eso nunca paramos de drogarnos Valgo, paso pesado cuando llegue a mi bando Acelerando por mi culpa mil cambios Esquipando el control necesario Más baja en la tata es la paca de a cien A mi enemigo lo crucifiqué Cargué mi cruz, la sostuve con fe Me cae de risa cuando la pasé Me cedrisa también la lloré En 2020 fue que coroné Pasaron las malas, las buenas Pero nos quitamos el bien Valgo, demasiado y estoy esperando algo Todavía estoy callándome los diablos Sigue cayendo el fruto prohibido del árbol No puedo frenarlo